Tu me miras Y a todas les gusta y te encanta decir Que se mueren por ti Yo no entiendo cuál es tu talento Si pretendes jugar con mis sentimientos Eso no se te va a dar Temo que fallaste en el intento esta vez Mejor bailemos Dando piedras más tu tiempo Esa es la que no funciona No me interesa ser una más Mejor bailemos Ya no pierdas más tu tiempo Que tú a mí no me impresionas Bájale un poco que eso no va Eso conmigo no va No, 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 no Eso conmigo no va No, 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 no Eso conmigo no va No, no, no Es que sea muy delicada Pero trato de que fluya de una forma relajada Suave, easy, easy, ¿ves qué? La forma en que me ves ya lo sé, ya lo sé Tú tienes una fama y don Juan Eso se te nota y no lo puedes ocultar Me gusta fácil, fácil, lo sé, bebé Pero eso conmigo lo es, lo es Tú tienes una fama y don Juan Eso se te nota y no lo puedes ocultar Te gusta fácil, fácil, lo sé, bebé Pero eso conmigo lo es Mejor bailemos Ya no pierdas más tu tiempo Esa labia no funciona No me interesa ser una más Mejor bailemos Ya no pierdas más tu tiempo Que tú a mí no me impresiona Bajar un poco que eso no va Eso conmigo no va No, 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 no Eso conmigo no va No, 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 no Mucho más inteligente pa' contar la cosa El hombre es mucho más básico Clásico Siempre lo descubren todo Que al final somos los dos Ay, 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 ay No vas a creerme Pero yo contigo quiero algo diferente Ay, ay, ay ¿Qué dice la gente? Romba y ventino pa' que baile de repente Mejor bailemos Ya no pierdas más tu tiempo Esa labia no funciona No me interesa ser una más Mejor bailemos Ya no pierdas más tu tiempo Que tú a mí no me impresiona Bajar un poco que eso no va Eso conmigo no va No, 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 no Reyes a la hotel Eso conmigo no va No, 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 no Necesito firme Eso conmigo no va Esto es pa' bailar Con la princesa de Colombia Mentira No, 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 no Gracias.